Yo creo que eso es justo y esas actitudes no las vamos a tolerar de ningún día. Así que si ustedes ven a algún funcionario de gobierno que no está haciendo las cosas bien, que estén cometiendo irregularidades, que nos suban y nos pongan en el frente, y lo que vamos a hacer es investigarlo y si es más cometiendo alguna mayoría, lo vamos a dar de baja y si no, pues las cosas seguirán.